Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Multimedia Chicago, el programa de los famosos, por supuesto. Yo soy Andrés Salva. Gracias siempre por acompañarnos en cada programa. Y déjenme decirles que en esta ocasión, pues, tenemos a un gran músico, a un gran baterista internacional que nos está acompañando en esta noche y nos va a estar contando su historia musical. Créanme que, la verdad, la historia está súper... ¿A qué les cuento? Mejor me voy a conectar hasta Chihuahua, México, con Sergio Galarza, ex baterista del grupo Los Fugitivos. Qué gusto saludarte, mi querido Sergio. Gracias por estar en el programa. ¿Qué tal, mi Andrés? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte también. Estoy contento por la invitación que me hace a tu programa. Saludando a través de tu programa a toda la gente que ha seguido Los Fugitivos en México, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay. Sí, es una emoción grandísima que siento por saludarlo a tú otra vez. Aquí estoy. No, hombre. Por supuesto. Oye, pues, ¿cómo no acordarnos de esa agrupación, de esos temas muy importantes? Y quiero decirle a la gente que nosotros tuvimos una llamada telefónica donde me contaste algunos detallitos, digamos que unos chismes, anécdotas muy importantes y vamos a hacer un poquito del resumen corto para que la gente, pues, pues, entienda y, pues, más o menos vayan sabiendo y también la nueva generación, ¿no? Que, oye, pues, ¿quiénes eran ellos? ¿De quiénes están hablando? Pero, mi querido Sergio, dime una cosa. ¿A qué horas? Bueno, sí, ¿a qué horas? ¿En qué momento pasa por tu mente? ¿Sabes que le gusta la música? ¿Viene de familia? ¿Eres el único que se dedica a la música? ¿Cómo empieza este rollo antes de hablar de objetivos, mi querido Sergio? Bueno, pues, muchas gracias. Agradezco esta oportunidad que me das para comentar esto que mucha gente no sabe. No soy el único en la familia que somos músicos. Yo vengo de familia de músicos desde mi abuelo. Él era director de orquesta. Él tocaba todos los instrumentos, dirigía la orquesta. Y, pues, gracias a él, sus hijos siguieron la música también. Y sus hijos, que son mis tíos, nos enseñaron a nosotros. Y, de hecho, te comentaba en la llamada que tuvimos previo a la entrevista que yo tenía siete años cuando empecé a estudiar la música en el bajo eléctrico. Yo estaba con el bajo, mi primo al lado mío a la guitarra y enfrente de mí, su papá también. Él era nuestro maestro. Y, pues, de ahí en delante, a los diez años, yo empecé a tocar con el grupo que tenía la familia. Y a los diecisiete, yo me voy a Estados Unidos. Empiezo a trabajar como todo el mundo en un trabajo normal. De hecho, mi primer trabajo en Estados Unidos fue lavaplatos en un restaurante. ¡Wow! ¡Muy bien! Esto fue en el 89. Y, pues, te comento, desde la familia, que somos todos músicos, mi tío Miguel, el que es teclaresta de los fugitivos, él estuvo con los fugitivos cuando antes de eso se llamaban Grupo Cariño. Así es como yo llamo. Grupo Cariño. Así es. Y esto ya fue en 1990. Finales del 91, principios del 92. Muy bien. Gracias. Oye, entonces, está ese rollo de grupo que antes de fugitivos. Pero, o sea, todos los siete años, por supuesto, pero ¿cómo es que tú? Antes de entrar a fugitivos, tú cantabas con alguien más, estabas en otra agrupación. ¿Cómo fue que entraste a los fugitivos, Diego, para que la gente vaya entendiendo, pues, cómo fue el proceso, ¿no? Sí, toqué con otros grupos en California. Hay locales en San José, California. Un grupo que se llamaba Los Amantes, otro grupo que se llamaba Los Altivos, que de hecho yo entré a Los Amantes, que estaban casi como grupo de casa en un local. Y yo me animé a entrar a este grupo porque ahí continuamente iban grupos conocidos. Los pasteles verdes, Sonora Dinamita, dije probablemente por ahí por meter el brazo. Pero casualmente no fue eso. Yo entro a fugitivos porque una presentación que hacen los fugitivos en Palo Alto, California, yo fui nada más a ver el grupo. Me ponen los fugitivos en una tarima con una cámara enfrente a grabar la presentación. Pero ni siquiera estaban los planes de que yo entrara a fugitivos. Yo entré, como dijo el chavo del ocho, sin querer queriendo. ¿O sea, estabas de camarógrafo o cómo estaba la cosa ahí? Ni siquiera de camarógrafo. Algo les faltaba de equipo y les faltaba también personal. Dije, Sergio, tú te quedas en la tarima con la cámara. Nada más enfócanos y cuando veas algo, pues ahí capta la escena, ¿no? Y era lo que estaba haciendo. Pero resulta de que para esa tocada en Palo Alto, dos semanas después, los fugitivos iban a entrar al estudio a grabar su primer disco. Disco, había el primer corte que fue Voy a morir de amor, este, de un compositor español, Alberto Chávez. Este, segundo corte fue esta carta, que de esta carta se hace el primer video oficial de los fugitivos. Este es el disco de ese, de esa grabación. Vamos a darte el enfoque, déjame checar. A ver, vamos a ver, para que la gente lo vea, acércalo un poco. Que nada más eran cuatro integrantes en ese tiempo. Ya nada más cuatro, sí, así es. Está Roberto Nieto, Jaime Espinosa, Eddie, su hermano, y el baterista René. No recuerdo su apellido, perdón. Pero bueno, este es el disco que iban a grabar. Yo jamás había estado en un estudio de grabación. Y en confianza, pues les pregunté si podía acompañarlo. Me dijeron, sí, vente para acá con nosotros y pasamos a gusto y para que te des cuenta. Entran un lunes al estudio. El miércoles, el baterista René, no estar en la grabación. A mitad de grabación llevarían apenas tres canciones grabadas. Cuando él les dijo, ¿saben qué, muchachos? Ya no puedo con la grabación. Es demasiada presión para mí. Y a la vez estamos pensando que, pues en aquel tiempo, el 91, él tenía un trabajo muy bueno. Creemos también que le tuvo miedo, pues a perder su trabajo, por andar trabajando con la música. Y pues él dejó el estudio. En la noche, miércoles por la noche, resulta que Eddie agarra las baquetas, y me dice, vete al autobús, ahí está la videocasetera, está en la presentación de Palo Alto. Tocamos el viernes, tú eres el baterista. Órale, así fue tu entrada, porque ¿qué más entonces? Era miércoles, trabajábamos ya el viernes. Dígate nada más, hombre, qué caray. Practicar la presentación y hubo errores, muchísimos. Es más, hubo horrores. Bueno, es que es como todo, o sea, es que es difícil los inicios de una agrupación, ¿no? Yo creo que tienes que el show continúa, dale tú, dale. Exactamente, hablando de eso, cuando me equivocaba, Roberto Nieto, el guitarrista, volteado conmigo, me dice, no agarra en la cabeza, que se escuche el feo, pero fuerte. Dale, pues sí, ¿no? Porque bueno, se equivocó, pero no baja la huelga, por ahí, ¿verdad? Así es, y pues desde ahí empieza mi historia con los fugitivos, en el 92, este, en esta portada aparecen nada más sellos, porque Miguel y yo sí grabamos, pero no estamos en la portada, la compañía de discos ya había hecho la fotografía del disco. Claro. Pero aquí, en los créditos, aquí aparecen nuestros nombres, o sea, pero bueno, y ya continuó la historia de fugitivos hasta que llegué a grabar 11 discos con ellos. Qué padre, oye, pues ahora sí como tú dices, yo nada más iba ahí de metiche, pues por metiche te quedaste, ¿no? Fíjate, ese fue mi castigo. No, pues qué castigo muy bueno te tocó entonces. A ver, mi querido Sergio, entonces te dicen que tú eres el baterista, te quedas, empieza la gira, como tú dijiste, en Palo Alto, en California, dijiste, y es que ¿cómo empieza ya el rollo? Pues me imagino que ya es un cambio de vida, ¿no? O sea, ¿a qué edad tenías? ¿A qué edad tenías cuando tú entraste, cuando dejé? Pues bueno, yo tenía 20 años cuando eso sucedió. Tenía 21 años cuando grabé el disco de Vanidosa, que se los presento, cuando grabé este. A ver, vamos a darle un poque. Sí, claro. A ver, recércalo. Ahora sí ya estoy ahí. Ahora sí sales, hombre. Ahora sí, sí, sí. Ya empezaba el pelo largo y del que ya no existe ahora. 20 años ahí en esa portada. Bueno, pues así que esa fue tu primera producción. Así es, esta fue la primera que yo hice ya. Pues digamos que la segunda, porque la primera no salías. Bueno, sí, sí. Ahora sí que oficialmente esta fue la primera. Ya saliste, ahora sí. Te dijiste, yo quiero salir, qué bien. Exactamente. De este disco se desprende la canción Vanidosa, Corazón, Corazoncito, Estoy Llorando, y la famosa loca. Claro, cómo no. De aquí, tío, de este disco. Y algo bien extraño que pasó con la loca es de que no queríamos grabar la loca. No queríamos grabarla. Fue una canción que la compañía nos propuso. La escuchamos y dijimos, no, no es el estilo fugitivo, no es para nosotros, no nos va a quedar. Y la compañía, créanme, grábenla, grábenla. Bueno, la grabamos y la compañía lanzó un corte de promocional. Pero si te recuerdas, en aquellos años, las radifusoras todavía empleaban el sistema de que las canciones nada más tuvieran un máximo de tres minutos. Claro, sí. La canción pasa a los cuatro minutos. Así que, dado esto, hace un corte promocional, pero lo recorta a tres minutos, como que le van bajando volumen y ya para el final, ¿no? Pasa una gira en Nueva York, como de dos semanas, y andando trabajando allá, la gente en el público nos gritaba, ¡La loca! Y nosotros, ¿ah? Y la loca, y la loca. Y dijimos, bueno, es viernes, vámonos al hotel y practicamos ahí la loca porque la grabamos, pero no estaba en el repertorio. Claro. Y además, dijimos, no va a pegar. Claro, exactamente, por eso mismo. No estaba, la ensayamos para grabación, pero hasta ahí quedó. Vamos a leer. Nada más. En la carretera agarramos la canción otra vez, la retomamos, la ensayamos, y yo, ok, vamos a tocar la grabación, digo. Y la incluimos a la presentación. La gente vuelta loca con esa canción, así como la canción. Exacto. Y nos quedamos, le mandamos mensaje a la compañía de izquierda, Jorge Pino, mira, pasa esto con la canción así, así, así. Pues yo no sé cómo la hicieron para mover sus cordones e hicieron que todas las radiodifusoras tocaran la canción completa de más de cuatro minutos. Que no era permitido. Nada más, caray. No era permitido y la metieron y hasta la acecha. La gente la pide en las presentaciones y la escucha en las radios como si fuera el primer corte de Fugitivos, como si fuera un corte reciente. Y si es la que se ha quedado. Canción misma que ha sido la culpable de que los fugitivos hayamos llegado a otros países. Y ya fuimos a El Salvador, a Guatemala, Argentina, Paraguay. Y gracias a esta canción fue todo lo que ha hecho Fugitivos, que después vienen todos los demás discos. Pero esta es la culpable. Esta es la culpable de todo. Es como dicen, gracias a la loca, todo se volvió loco, ¿verdad? Pero fíjate, o sea, qué cosa tan extraña de que de los cinco integrantes nadie sentíamos la canción como que era para nosotros. Sin embargo, es la que ha pegado hasta la fecha. Imposible bajarla, ¿no? Se ha quedado. Sí, claro. Decir que no. Pues qué padre, ¿no? Imagínate qué buena historia. Oye, Sergio, entonces empieza este rollo de que empiezas a grabar. No sales en portada, pero sales en créditos. Empieza este disco donde sale La Loca, que se hizo una locura buena. ¿Cómo fue tu cambio de vida? O sea, lo estamos hablando muy joven a los 20 años. Es una vida, o sea, digamos que es una familia musical, ¿no? Porque no van a estar en giras y movimientos, no van a estar en casa. Van a estar muy buena edad y dicen, bueno, yo voy a disfrutar. ¿Cómo fue ese proceso los primeros años, mi querido Sergio? Fue un cambio súper grandísimo, porque para empezar, los fugitivos hicimos algo grande en muy corto tiempo. Sí, normalmente las agrupaciones tardan 7, 10 años, probablemente más, en lograr poner un éxito fuerte y continuar con otros éxitos. Los fugitivos empezamos la primera grabación en el 91. Para el 93 ya estaba el revuelo con La Loca. O sea, en dos años, los fugitivos ya andaban en todo Estados Unidos, en México y en el centro de Sudamérica. Así que fue un cambio grandísimo. Nada más para mí, para los cinco integrantes, incluyendo la oficina que agendaba las presentaciones, incluyendo a la manejadora que estaba al frente de fugitivos, que se encargaba de llamadas a prensa, radio, televisoras, y en conjunto con la agenda. Fue un cambio grandísimo que te comento. Los primeros cinco años de fugitivos desde que empezó La Loca, no paramos. Cinco años exactos donde solamente descansábamos la fecha de Navidad. Llegaba la fecha de 31 de diciembre, Año Nuevo, ahí empezábamos a trabajar y ya no parábamos, porque fin de semana era tocar presentaciones, por ejemplo, en Texas. Pero llegaba el lunes en la mañana, hay que volar a Miami porque tenemos televisión con Sábado Gigante, tenemos Despierta América, tenemos otros programas entre semana, radio y prensa. Llega fin de semana, vámonos para California, porque tenemos San Francisco, Sacramento, Los Ángeles. O sea, cada fin de semana en presentaciones en vivo y entre semana era promoción, publicidad. Y fue tanto México como Estados Unidos. Cuando ya teníamos como unos tres años, Andrés, le dijimos a Lito West, que le mando un saludo grandísimo, mucho cariño, lo admiro demasiado a él por todo el esfuerzo que hizo con fugitivos. Le decíamos, Lito, ya queremos descansar. Perfecto, muchachos. Cuando quieren descansar, agarramos la agenda y tal fecha queremos descansar. Danos dos semanas nada más. Después de tres años sin parar. Perfecto, vamos a hacer dos semanas. Y se acercan las dos semanas que venían de descanso al mes y medio antes de las dos semanas. Nos habla Lito West. Muchachos, nos está pidiendo de Salvador. Y nosotros, vámonos a Salvador, a trabajarle. Se nos quitó el cansancio, fuimos a Salvador, regresamos a Estados Unidos, otra vez México. Ahora sí, Lito, vamos a descansar. Ok, perfecto. ¿Cuándo? Otra vez, tal fecha. Muchachos, nos quedan de Argentina. Vámonos a Argentina. Total que sí fue por cinco años sin parar. Fin de semana trabajando en presentaciones en vivo y entre semana publicidad. Fueron cinco años súper abiertos que valieron la pena. Valieron la pena. Claro. Entonces, ustedes fueron uno de los pocos grupos que, como tú dices, para el éxito tienes que echarle ocho, diez años para tener éxito y que te conozcan. Pero, o sea, estar cinco años sin parar, no cualquiera, ¿eh? La verdad. Sí. 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 No solo eso. Aunado al éxito de La Loca, que fue la que nos llevó. Como, por ejemplo, en Colombia, la escuchabas como si fuera el libro nacional de allá. Íbamos de una radio a otra. Es igual que en México. Ponen sus bocinas en los locales de tiendas de ropa, de lo que sea. En los puestos. Sí. Sí. Ahí escuchaba La Loca. Y luego le cambiabas a la radio y La Loca. Le cambiabas a otra radio y estaba La Loca. Aunado a eso, viene el disco de Te Conquistaré. A ver, vamos a darte el enfoque para que la gente lo vea. A ver, acércalo. Que la gente lo vea muy bien. Te Conquistaré. Uh, qué buena canción, por supuesto. Sí. ¿Qué se viene haciendo la tercera producción, no? Es la tercera producción con Fugitivos, así es. De aquí sale la canción Diablo, que también hay video oficial de esa canción. Sale la canción La Novia, que también hay video oficial de esa canción. Este. Y las dos canciones son un éxito total. Pero repito, no al igual que La Loca, porque La Loca nadie la... Ninguna canción la ha podido tumbar de, de, de número uno. ¿Por cuánto tiempo estuvo la número uno La Loca? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Fíjate que en ese tiempo, nos llegaban cada, a cada mes, el reporte de la revista Viewport. Estuvo, trece semanas. Número uno. Ni nada. Trece semanas, número uno. Y, pues, son cosas que muy pocas agrupaciones logran hacer. Este, a menos que hable de Julio Iglesias, Juan Gabriel, Rocío Duque. Claro, por supuesto, ¿no? Y me refiero, para ser un grupo relativamente nuevo, o sea, con tres años, y aguantó todo eso. Y hablando de la revista Viewport, otra, otra cosa que quiero tomar en reseña, del disco este anterior, del primero que se grabó, sale una canción, de, del americano Richard Marks. Ok. La canción se llama Right Here Waiting. Nosotros la traducimos a español. De hecho, Roberto, el guitarrista, él hizo la traducción a español. La mandó a la compañía de Richard Marks para, para aprobarla, y la aprueban. Aprueban la versión, de español, y también, entra a Viewport. También entra a Viewport. Nada más, caray. También. Oye, dime una cosa, Sergio. Dime. ¿Cuántas, producciones grabaste? ¿Cuántos discos grabaste? En total, sin contar en la que yo no estuve, fueron diez. Diez. Te presento, Vanidosa, Te conquistaré, Ilusiones que no tenga la portada, porque a alguien se la presté, para grabar el disco, y ya no me regresé la portada. Sí. Continúo con la de Dios. Este, mi última tentación. En este disco, viene una canción mía también, una canción de mi autoría. Muy bien, canción que nunca se dio de promoción, ni en radio, ni en televisión, ni en vivo, pero ahí está, ahí está grabada. Secretos, Mil Fantasías, con un ángel a mi lado, cancionero, y fue en un café. Fueron diez grabaciones, total, que yo hice oficialmente, con los fugitivos, incluyendo catorce videos oficiales, también. Wow, muchas producciones, la verdad, y que, yo me acuerdo, por ahí en estos años, de los noventas, estar escuchando esas canciones, que tú dices, y pues, me imagino que la gente de ahora, que, por ejemplo, que hay muchos grupos, que están regresando, que el reencuentro, que las despedidas, yo creo que están como que regresando, el pasado, de los ochentas y noventas, la gente muy feliz, y por supuesto, los fugitivos, siempre van a ser muy identificados, también me ha servido una cosa, este, de todos estos años, todos estos discos, con cuál te quedas, cuál fue el que te gustó más, cuál producción. ¿Cuál me gustó más? Me pones una pregunta muy difícil, porque para mí, para mí, sinceramente, todas son buenas, obviamente, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, de este disco de ilusiones, hay dos temas que me encantan, uno de ellos se llama La Maga, está buenísima la canción, este, pero vamos a lo mismo, cada disco tiene sus propios cortes, y esa no llegó a ser corte de, de promoción, de este disco salió la de ilusiones, y salió, ¿cuál fue? ¿Quién soy yo sin ella? No, La Veleta Loca, Veleta Loca salió de aquí, sí, y te digo, pero ese disco me encanta, del disco de Dios, la canción precisamente Dios, está muy buena también, digo, en sí, todos los discos son buenos para mí, pero si me das a elegir solamente uno, me quedo con, mi última tentación, por, por una razón muy especial para mí, en este disco, viene una canción de mi autoría, se llama, Jugaste con el Amor, esa canción, es mi primer canción, que compongo, y la primer canción, que se graba en un disco de fugitivos, o de alguien más, hombre mía, nada más, repito, no fue una canción lanzada a promoción, ni en corte radio, ni televisión, ni en vivo, pero pues ahí está también, dime una cosa, atrás yo veo que tienes algo, son premios de fugitivos tuyos, qué es lo que tienes atrás, cuéntame, son los premios que hemos recibido, los discos de oro, por las diferentes cantidades de copias vendidas, me retiro a un lado un poquito, tenemos los fugitivos, discos de vanidosa, 50 mil, 100 mil copias, otra 100 mil, vamos a darle un poque, para ver si alcanzan a ver, ah ok, perfecto, déjame pongo un poquito de pie, ahí está bien, sí, te escuchamos, tenemos 50 mil copias, aquí son 100 mil, otras 100 mil copias, y acá son 200 mil, del disco de vanidosa, luego viene el disco de Te Conquistaré, que este fue un premio, por las 100 mil copias de este disco, te comento, apenas estábamos terminando la grabación del disco, y llegó la compañía disquera con nosotros al estudio, y nos dice, muchachos, ya tenemos 100 mil copias vendidas de ese disco, apenas estando con la mezcla y la masterización del disco, ya había 100 mil copias vendidas, antes de salir al aire, antes de darle promoción, ya estaba todo vendido, hace como que dice, sold out, ya, ya estaba completamente vendido, con 100 mil copias, este, y pues automáticamente dijeron, elijan de cual canción quieran hacer video oficial, para lanzar los cortes, y decidimos empezar por la de Diablo, y decidimos por esa, porque era un corte, tú la has escuchado, una cumbia rock, se puede decir también, por la guitarra distorsionada de Roberto, pero es una canción completamente diferente, a lo que ya había pegado anterior, que era la loca, vanidosa, corazón, corazoncito, dijimos, algo diferente, métela de Diablo, claro, ahí si acertamos perfectamente, para luego continuar con la novia, por supuesto, imagínate, me imagino que es, como gran músico, la buena vida que se da, uno disfruta, viajas, conoces, y yo imagino que ya pasa, a pasos de los tiempos, pues bueno, uno se enamora, y tiene familia, yo creo que es más difícil, ¿no? Hablando de lo que dijiste primero, de que viajas y conoces, realmente no conoce uno, yo te puedo decir, anduve por todos esos países, pero si tú me dices, llévame a Argentina, pues te llego, pero buscamos un guía de turistas, para que nos lleve él, porque no es realmente, lo que la gente piensa, o lo que se ve, por lo que te comento, llegamos y trabajamos, y al día siguiente, a la siguiente ciudad, nos pasó justamente en Colombia, en Colombia, fuimos a las cinco ciudades, más importantes, Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, y se me escapa otra, fue este punto que me recuerdo, total de que, llegamos a Bogotá, hoy en la noche, nos llevan al hotel, la compañera izquierda, de Colombia, llegan a cenar con nosotros, se quedan hasta la una de la mañana, y dicen, muchachos, los dejamos descansar, porque mañana empieza la publicidad, ¿a qué hora es la primera radio? No, no hay radio, se van al aeropuerto, a las cuatro de la mañana, porque vuelan para Cali, allá empiezan, y nosotros, los que nos acabamos de llegar, no hubo descanso, no hubo nada, y toda la semana fue lo mismo, llegamos a Cali, no al hotel, con tu equipaje, llegamos a la primera radio, a hacer entrevista, a la televisora, a comer, en el hotel, ahí dejamos el equipaje, y come, alístate, porque vamos a la siguiente, llegamos al hotel en la noche, descansamos, porque el día siguiente, volamos a Medellín, y toda la semana fue igual, realmente no conocimos, conocimos Radio Caracol, conocimos los aeropuertos, nada más, sí, claro, por supuesto, nada más del pasado día, lo que iban a echarme a fofa, a ver, mi quiero ser yo, tantos años, tantos éxitos, tantos discos grabados, y conociste, pues, casi todo el mundo, ¿no? ¿cuánto te costó a ti, en tiempo, cuando sales de fugitivos, lo que yo dije siempre, una despedida, ¿no? ¿por qué saliste de fugitivos? ¿cuál fue el motivo? o sea, se acabó el contrato, ya no te acoplaste, este, te corrieron, ¿cómo estuvo la cosa? Cuéntame. No, a mí nadie me corrió de fugitivos, yo, yo solo corrí, yo solo corrí, me volví fugitivo de verdad, ahora sí corrí, este, duré 15 años con los fugitivos, en el 2007, julio del 2007, hago mi última presentación con el grupo, este, y la razón que lo dejé fue porque, en aquel tiempo, estaba dando un giro muy fuerte, la banda grupera, con la música duranguense, con lo tejano, y fue la causa de que los grupos, como nosotros, bajaron mucho de popularidad, y, pues había cada vez, un poco menos trabajo para, para nosotros, este, una cosa es de que, salgas a la gira, por dos meses y medio, tres, sin volver acá, regreses por dos semanas a descansar, y otros tres afuera, y regresas por una semana y media, dos, totalmente diferente a cuando ya trabajas dos meses, descansas tres semanas, trabajas un mes y medio, y descansas tres semanas, descansas un mes, y trabajas un mes, o sea, la balanza ya va, en sentido contrario, ¿no? Y fue una cosa que yo, estuve, estuve viendo, y dije, pues, ya no me convenía, amo la música, nací de músico, soy músico, este, por ahí alguien me dijo, que no me corre sangre en las venas, me corren, notas musicales, ¿no? Este, y sí, es lo admito, pero, pues a la vez es un trabajo, que es nuestra fuente principal de ingresos, ¿no? Claro, por supuesto. Pues yo ya estaba con mi familia, mi esposa, mis hijos, y yo dije, pues, no, ya no me conviene, ya no me conviene, este, yo hablo con los muchachos, el mes de julio, les digo, ¿saben qué? Yo estoy, por irme con la, de grupo, les voy a dar tres meses, para que busquen un baterista, o sea, tres meses son, creo yo que perfectos, para que busquen una persona, que me pueda reemplazar, este, que tome mi lugar, y de hecho, creo que también les comenté, y si lo encuentran antes, de los tres meses, déjenmelo saber, y con gusto les cedo mi lugar, ¿no? Este, y pues pasaban los tres meses, y no encontraban a nadie, decidí, quedarme en Phoenix, Arizona, a trabajar, ahora sí, ya de veras, a trabajar, ya de veras, entré a una empresa, que no tiene nada que ver, con la música, una compañía, donde fabricábamos, eh, blindaje militar, para los, para los marinos, de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, digo, nada que ver con lo que, sé hacer, claro, entré, ahí entré por, porque mi, excuñado, el antesesposo de mi hermana, me hizo la mano, me recomendó con sus, sus jefes, ahí en la, en la compañía, y sin más, más, no me hicieron, examen de nada, ni prueba de nada, simplemente, ven, llena la solicitud, y ya me quedé, no, yo tenía dos meses, dos semanas trabajando, ya ahí, ahí entré el 27 de octubre, del 2007, dos semanas trabajando, y me hablan los fugitivos, Sergio, tenemos trabajo, espérame tantito, ¿cuánto tiempo, tenemos de trabajo? No, es que nada más, este fin de semana, para la acción de gracias, thank you, y saben qué, le dije, lo siento, yo les avisé, no puedo hacerlo, y ahorita menos, porque, ya tengo dos semanas trabajando, yo no puedo quedar mal, en la compañía, donde me, con toda la confianza, me aceptaron, no puedo hacer quedar mal, a mi cuñado, que con toda la confianza, él metió codo, y mano, y todo por mí, o sea, ¿dónde lo voy a dejar? ¿dónde voy a quedar yo? Con dos semanas de trabajo, me voy por un fin de semana, y qué le voy a decir, ahorita vengo, eh, voy a, te voy a tocar, y ya regreso, no puedes, menos con dos semanas, apenas de trabajo, ¿no? Si tuvieras dos años, pues no, después te dan chance, con dos años de trabajo, ya, ya hay más confianza, pero pues, así pasó. Oye, Sergio, dos últimas preguntas, y me lo juro que, más de todas las que hemos hecho, y creo que eso, creo que todas las preguntas, son importantes, ¿te dolió mucho la salida de Fugitivos? Esa es una, la otra pregunta es, ¿te gustaría regresar con Fugitivos en un reencuentro, como lo han hecho los Bukis, como ahora se están mencionando con Temerarios, está al regreso, están haciendo unos cambios, que están dando a entender, como que quieren hacer algo en los noventas, digo una cosa, Sergio, ¿te dolió la partida de Fugitivos? Sinceramente, en ese momento, no lo sentí tanto, Andrés, no lo sentí tanto, porque, si lo medité, después de que me salí, lo medité mucho, claro, claro, no fue tanto, porque, desde el momento que yo entré a trabajar, esta compañía que te comento, de blindaje militar, hubo demasiado trabajo, mucho trabajo, este, normalmente en Estados Unidos, el cheque de una persona, de dos semanas, ochenta horas, trabajadas, te lo juro, que había tanto trabajo, en esa compañía, que yo, en una semana de trabajo, ya había acumulado, noventa, noventa y cinco horas, en una semana, así que era, era tanto, mi ajetreo, en mi trabajo, lo que llegaba a la casa, nada más a descansar, darme un, unas tres, cuatro horas de dormir, y alistarme, para continuar en la compañía, que no lo sentí tanto, y eso me, siento que a la vez, lo tomé como un descanso, de los quince años, de carretera, de aviones, de televisión, de radio, de presentaciones, es cansado, es cansado, trabajar en tanto escenario, viajas de un lugar a otro, sin conocer, a veces sin descansar, sin comer bien, como se debe, así que, si nos vamos a comer una hamburguesa, pues no es la mejor comida, pero quita el hambre, ¿no? Así que, se encuentra en el camino, ¿verdad? Y de todo eso, siento como que lo tomé al principio, como, un relax, un descanso, y me ayudó, me ayudó, porque pude hacer muchas cosas diferentes, que tenía que hacer, en mi vida personal, así que, al principio, no me duele tanto, ya después, a los pocos años, sí, cuando ya fui recapacitando más, que fue pasando el tiempo, dije, pues sí, mis hijos tenían razón, y digo mis hijos, porque, cuando yo planeé dejar fugitivos, la familia me apoyó mucho, mucho, tanto que, un día estábamos comiendo, y les comenté mi plan de, de dejar la agrupación, mi esposa y mis hijos, me dijeron, no lo hagas, es tu vida, es lo que sabes hacer, es lo que amas, pero yo volteé a verlos, y les digo, los tengo a ustedes, ¿no? La balanza, te comento, ya estaba, hasta vuelta al otro lado, y ya el ingreso no era el mismo, este, mis hijos estaban chicos todavía, uno en secundaria, otro en prepa, o sea, había que salir adelante, y esa fue la razón, por la que tomé la decisión, por mi familia, ¿me arrepiento? No, no me arrepiento, claro, no me arrepiento, porque ahora puedo dar a mis hijos, con su carrera, ya, adultos, hechos y derechos, ahorita tengo a mi hija más chica, que tiene 18 años, y ahí va también con su carrera, perfecto, te repito, no me arrepiento, haber dejado la agrupación, porque, después de eso, empecé a trabajar duro, en otras empresas, y creo que eso ayudó mucho, con todo lo de la familia, hice buena decisión, perfecto, y contestando a la otra pregunta, de que si me gustaría un reencuentro, sí, sí, como al 100%, ¿verdad? Sí, sí me gustaría, porque, tú dices una cosa, en 1998, Roberto Nieto, el guitarrista, él dejó la agrupación, y continuamos todos, continuamos todos, de hecho, su última grabación, fue mi última tentación, ahí está él, al centro, por ahí, claro, después, sigue esta grabación, y hasta Iván Villarreal, en la guitarra, que le mando un saludo, hasta Guadalajara, de allá es, Iván, te quiero mucho, te quiero mucho carajo, este, yo, se le fue el grupo, en el 2007, año y medio, o dos después, sale mi tío Miguel, y lo comentábamos, en la llamada, que hicimos ayer, antes a esto, realmente, no hubo una despedida, como tú dijiste, tú me lo comentaste, o sea, que no se despidieron, o sea, nomás nosotros mismos, sabes que nos vemos, y pues, que cada quien continúe, pero realmente, del público, nunca dijimos, ya, hasta aquí llegamos todos, o, el guitarrista, ya va a dejar la agrupación, un aplauso, jamás hubo nada de eso, un aviso a la gente, pero simplemente cambios, ¿no? Simplemente cambios, exactamente, y yo siento que, tal vez es, tal vez lo siento así, por las ganas que tengo, de que regresemos, pero yo siento, Andrés, que si nos juntáramos otra vez, haríamos algo muy bueno otra vez, pienso que se restauraría todo, y volveríamos a las andadas, como dicen, claro, así que terminar lo que dejaron pendiente, por ahí dice, ¿no? Así es, así es, definitivamente, y creo que a la gente, le va a gustar mucho también, porque te voy a ser sincero, tengo muchísimos amigos, contactos en Facebook, no los conozco personalmente, son solamente, ciber amigos, claro, y muchos de ellos, me mandan mensajes, Sergio, júntense, Sergio, reúnense, o cuando piensan hacer algo, tienen planeado juntarse, han sido muchísimas las personas, que me lo han preguntado, y, ¿qué les contesto? A veces me quedo sin palabras, a veces les digo, no veo la posibilidad de, y hablando de posibilidades, te digo, yo, en tres ocasiones, ya he hablado con Jaime, porque mucha gente lo sabe ahorita, que Jaime, es Jaime Spinoza y los fugitivos, ya no es los fugitivos, es un músico, integrante original, de la agrupación, los demás músicos, ya han sido, músicos que él ha adquirido, ya acoplado, al grupo, este, yo le he comentado a Jaime, Jaime, vamos a juntarnos, y, la respuesta ha sido, no, no quiere, no, no quiere, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, y es válido, él anda trabajando solo, con sus músicos, es Jaime Spinoza y los fugitivos, ya no es los fugitivos, digo, te repito, lo entiendo, trae su proyecto, el solo, no sé cuántos años lleve ya con esto, creo que son, cuatro, cinco, el solo ya nada más, algo así, pero, hasta ahorita, te soy sincero, no veo una posibilidad, de que pronto, haya un reencuentro, y crucemos los dedos, para que si pase mejor, ojalá, 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 que pase, ¿verdad? siento que la gente, estaría súper contenta, de vernos juntos, en un escenario, de vernos juntos, en un programa de televisión, en una entrevista, todos, no por el día igual, pero, esperemos a ver que, que dice el señor, allá arriba, todo, 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 siempre, llega a su tiempo, mi querido Sergio, muchísimas gracias, por esta entrevista, por compartir la historia, compartir esta historia, fugitiva, ¿estás corriendo? ¿ya me estás corriendo Andrés? no, no, para nada, para nada, vamos a otra entrevista, pero, esta es una, historia fugitiva, por decirlo de esta manera, así es, y fíjate, han sido, aparte de todo lo que te he comentado, hay muchísimas anécdotas, tanto en grupo, como por individual, en la carretera, en un escenario, en una estación de radio, hay muchísimas anécdotas, hace unos días, como dos semanas, estaba platicando aquí en la casa, con mis hijos y mi esposa, salió a relucir el tema de la música, y sobre el tema de la música, entró el tema de fugitivo, ¿no? Platicando, ok, te lo juro, como dos horas, o dos horas y media, contando anécdotas, no, imagínate, y yo bueno, digo que ojalá, ojalá que cuando ande por México, se pueda, pues, entrevistar en persona, y ver todo lo que tienes, y los premios, todo, ojalá, y esa es la meta de nosotros, aquí en el programa, que, podamos entrevistar a todos los artistas, en persona, mi querido, ahorita, ahorita te digo, si algún día, se pone la oportunidad, y puedes venir a Chihuahua, aquí tienes tu casa, aquí te recibimos, en familia, y hacemos, cualquier entrevista, video, a lo mejor, de una canción, hacemos un cotorreo, algo chusco, y la mandamos, para que la gente vea, cómo nos divertimos, lo pasamos bien chido, así es, mi querido Sergio, oye, pues, cómo la gente puede saber, tus redes sociales, y también mandarle saludos, a quien tú quieras, bueno, pues, aprovechando, esta oportunidad, repito, quiero mandar saludos, a toda mi familia, en Nassas Durango, este, gracias por todo el apoyo, que me han dado, todo este tiempo, desde antes de Fugitivos, con toda la enseñanza, que me dieron, mis tíos, en la música, hasta el apoyo, que me dieron, cuando andaba con Fugitivos, incluso después de Fugitivos, el apoyo ha continuado, o sea, nunca ha habido un, una, como se dice, manzana en discordia, que de que, ya no estás con los Fugitivos, ah, ya no, no, al contrario, tanto de mi familia, como los amigos, que tengo en Nassas, este, me han recibido siempre, con todo el cariño, con un abrazo, un apretón de manos, que se siente, que es sincero, este, y eso lo agradezco mucho, demasiado lo agradezco, y si en algún momento, ustedes piensan, que yo he cambiado, o que no les hable, que porque, ah, ya anda famoso, ah, ya anda viajando, ya nos quiere hablar, no, nada que ver con eso, nada que ver con eso, fueron cosas que, pasaron en su momento, porque yo andaba trabajando, y viajando, y en aquel tiempo, no había tanto saludar, como lo hay ahora, era mucho más difícil, la comunicación, así que no, no era nada que ver con eso, pero, les agradezco de corazón, todo el cariño, que me han dado, y a todas las, que bueno que aclaras eso, porque la gente, se puede confundir, el querido Sergio, no, pues fíjate que, hasta la fecha, gracias a Dios, yo puedo llegar a, a NASA's Durango, y, tengo las puertas abiertas, con toda la gente allá, te lo juro que hay, hay personas jóvenes, o sea, más, más jóvenes que de mi generación, que voy por la calle, me saludan, y de repente volteo, con mi primo, ¿quién es él? Es el hijo de este, ah, ok, hola, ¿cómo estás? Sí, solamente así va, muy bien, sí, y pues, así las cosas, en, en mi vida, han sido, muy satisfactorias, muy emocionantes, ha sido una vida, que tuve de 15 años, con el grupo, que lo volveré a hacer, lo volveré a hacer, son de mis mejores etapas, que he vivido, mi niñez, los fugitivos, y mi familia, es lo mejor, que me ha pasado en la vida, así es, pues que bien me quedó Sergio, oye, pues gracias por esa entrevista, ojalá y, el punto, nos vemos por allá, en persona, hacer la segunda parte, y bueno, pues gracias, de verdad, qué gusto saludarte, y compartir esta historia. Gracias. Gracias.